Arranca así ahora el tercer partido de la jornada aquí en la cancha número 6, en la segunda fecha para ambos conjuntos, para Moreno y para Champions League, mete de atrás Champions League, a ver sigue Fretz de desborda, muy bien, le dio la raya, Fretz de zurda, centro al medio, puede estar el primero nadie llega para empujarla, lo tuvo Champions League y no pudo, metió abajo con todo, tremendo se queda Padua con la pelota, viene el capitán Padua, levanta la cabeza, triángulo apretado, que bueno viene el balón para Aguirre, pega el Aguirre, afuera, desviado, saque de meta viene el Coat, gana de arriba, queda el rebote, recupera el 5, viene Villalba, la pierde Villalba en salida le queda a Saegber en zona de tiro, el cuadro, cerquita el número 9 Jonathan y el Coat, se fue desviado va a salir atrás, que es Quintero, Julián Quintero, se engancha por el medio, sigue Quintero traba y pierde con Fernández, viene Quintero, zona de látigo, Quintero le pegó, desvió gol de Julián Quintero, aparece el primero para Moreno, a los 3 minutos agarró el central la lanza, encaró, trabó, metió, ganó, disparo cruzado con desvío mediante llegaba el 9, Quintero viene otra vez Pado, viene el capitán, le pegó, desviado, esta fue buena al final fue Ayala, Mauro Ayala Miñola con el envío hacia arriba, controla con el pecho, Conegni, si es Conegni, toca la pelota Conegni viene para que Aguirre, Aguirre y Conegni de vuelta, buena fórmula, centro por abajo la línea, rebote, gol, Padua, gol, de Lucas Padua, de Lucas Padua, los 8 minutos del segundo de Moreno, la pared por afuera fue de Aguirre y de Conegni, fenomenal, centro al medio, aprovecha el rebote Padua, gala Moreno, en 8 minutos 2 a 0 lo persigue igual también lateral al área, rebote, Fernández, reclama en mano y ahora viene la réplica, no, es para el otro lado, Padua el campeonato queda bollando, falta atrás del Coat, si para un largo hacia arriba, Conegni, el Coat viene el Coat, Quintero, rebote, le quedó Ferreira a la tribuna hace el lateral por afuera, Quinteros, lo mete hacia arriba viene para Aguirre, peina Aguirre, Padua, que aguanta todo viene la pelota, está, la picó ¡qué golazo! ¡Gol! de Ayala que apareció en zona de centro delantero, pivotó Aguirre descargó Padua, apareció Ayala te digo, está haciendo un triunfo muy holgado, muy cómodo Moreno en 13 minutos, ya gana, ya gana Moreno 3 a 0 pelota por medio de Quinteros ahí está, Saucedo, Saucedo con la gameta pegale, Sousa, sigue Saucedo en su salsa estaba después pedía juega para el 9 de espalda, aguantando estaba Xochitl sigue el 10 Ferreira Xochitl le pegó el arquero, fenomenal fenomenal el arquero Barrios no venía fácil el disparo y ahora viene para Ayala domina el autor que viene el equipo que le tocó el descanso hoy, ¿no? zafó del frío de la lluvia el otro viene para el recién ingresado Zay que volvió al equipo viene para Oscar Fernández bueno, si un equipo marcó 3 en un tiempo ¿por qué en el otro? viene el 10 Ferreira le pegó ¡palo! ¡rebote! ¡all offside! mano, mano, mano pegó en la mano de Oscar Fernández arrancó mejor Champions League el segundo tiempo Ferreira tanto que la pedía cumplió en esta reventó el palo después la agarró de primera el árbitro cobró bien porque no no protestó el 5 el autor del gol no protestó Oscar Fernández sale de atrás frete ¡uh! frete ¡uh! ¡gol! ¡uh! pegó en el palo no se puede creer no se puede creer la de Aguirre una jugada que parecía aislada que tenía más pinta de pelotazo casi se mete en el arco pelota que viene para Quintero que marcó el primero sigue Quintero centro a medio está ¡gooo! ¡goool! lazo de Ayala ¡goool! de Ayala tiki taca a los 6 minutos del segundo tiempo Moreno de ganar a golear 4-0 lo marcó el doblete lo marcó Ayala lateral hacia atrás sale del fondo Barrios viene para el 10 Riera codazo de Riera creo que fue sin querer en el anticipo Frete Frete pelota en salida controlando de espalda Río la regala Ríos viene para Saucedo toca al medio Hidalgo casi casi se prepara el 9 se lo demora Jonathan Ilco viene Champions League tiene el descuento pierde 4-0 viene Ilco de zurda le pegó pica la pelota viene el arquero no era fácil ese tiro pelota hacia arriba viene el Abajo Hidalgo trabaja muy prolijo Moreno trabaja bien Moreno últimos 4 minutos se acaban las esperanzas de la Champions League se termina el partido gana 4-0 doblete de Ayala fuerte abajo viene Riera sigue Riera filtró muy buena está le erró al arco le erró al arco Lezcano en un golazo de Lezcano una buena jugada de Moreno y pasa por afuera Tikitaka viene Lucero sigue Lucero juega para Conegni por afuera viene para el recién ingresado para Franco sigue atrás de vuelta maneja el fútbol la Piacere Moreno juega bárbaro tocando por fuera a ver Conegni entregando por fuera toque y toque de Moreno sigue el capitán metiéndose dentro nada a ver se viene el tiro libre final para decorar el resultado le pegó flotado al área gana muy bien de cabeza hay un rebote llegó Fernández sin falta Lucero cuando el árbitro marca el final el final del partido aquí en la cancha número 6 Moreno ha sido mejor desde el arranque porque a los 3 minutos Julián Guintero marcó el primero Padua después marca a los 8 y después doblete de allá a los 13 en el primer tiempo y a los 6 del segundo tiempo Moreno en el grupo A consigue sus primeros 3 puntos en la segunda fecha ganó Moreno y sueña por qué no con los octavos de final de la Copa Potrero-Betano mirá la Copa Potrero del 15 al 24 de noviembre por ESPN y Bine Plus de la Copa Potrero